Ereslo, Ereslo, Ereslo sí, Ereslo sí, Ereslo sí Arriba lo abrancito, Ereslo, arriba lo abrancito, Ereslo Arriba lo abrancito, Ereslo Entre el lincorítico, me lo sé si un hombre Quisiera que viviré, pero no sé qué te lo haré Es la licoría y yo, pero no sé qué te lo haré Quisiera que viviré, pero no sé qué te lo haré Dime que te lo haré Mi corazón te lo haré Quisiera que viviré, pero no sé qué te lo haré Mi corazón te lo haré Dime que te lo haré Mi corazón te lo haré Quisiera que viviré, pero no sé qué te lo haré Es así, es así, es así, es así, es así Unita más, otra y otra más Unita más, otra y otra más Quisiera que viviré, pero no sé qué te lo haré Quisiera que viviré, pero no sé qué te lo haré Quisiera que viviré, pero no sé qué te lo haré Quisiera que viviré, pero no sé qué te lo haré Quisiera que viviré, cualquiera que viviré Quisiera que viviré, cualquiera que viviré Conoverlar la vida de la vida de la vida de la vida de la gente En el barco de cerveza, quisiera tomar tu amor En el barco de cerveza, quisiera tomar tu amor Que tiene esta no para matar y olvidarte tan vegano Que tiene esta no para marinar y olvidarte tan veganos Yo no sé cómo ni cuándo, detrás es a mi corazón Yo no sé cómo ni cuándo, detrás es a mi corazón A un lugar tan escondido, donde nadie sabe por mi corazón A un lugar tan escondido, donde nadie sabe por mi corazón Rezo, rezo, rezo Rezo si, rezo si, rezo si, rezo si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!